De alguna forma, tú fuiste un pequeño trampolín o un pequeño escalón para que nosotros estuviéramos aquí. Sí, pero lo terrible es que tú me estás diciendo y empleando el verbo fuiste. Me gusta más el serás. Y cuando yo vuelva a trabajar, que será dentro de poco, trabajaré para el futuro, para algo que parezca nuevo. Muy bien, hoy empieza un nuevo programa. Ante todo, señalar la satisfacción que siento por estar de nuevo ante ustedes. ¿Cómo se llama esta flamante serie de guiones? Es una historia para no dormir. ¡Un, dos, tres! ¡Aquí está bajo no! ¡Y otra vez! Antes de lanzarme a hacer algo, lo analizo, lo examino, lo miro con lupa y microscopio. Y pienso, si eso que va a ser lanzado o expuesto ante un público, me gustaría a mí como público. ¡Aplausos! 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 Gracias.